Si hay una historia que sobresale en la etapa final del ministerio de Cristo en esta tierra es la historia de esa mujer que llegó a la casa de Simón el leproso y derramó un perfume carísimo a los pies del Señor ungiéndolo y adorándolo con todo su ser a pesar que muchos la criticaron por estas acciones diciendo que podía haberse vendido ese perfume caro y haberse dado el dinero a los pobres Jesús recibió esa adoración Jesús aprobó sus acciones Jesús la defendió y dijo que estaba preparándolo para su sepultura y que esa adoración iba a ser contada donde quiera que se predicara el evangelio Todos le fallaron a Jesús en este capítulo Judas lo traicionó Pedro lo negó tres veces Sus discípulos se escandalizaron de él y lo abandonaron El pueblo judío lo acusó injustamente y lo condenó Los romanos llevaron a cabo la crucifixión Lo cierto es que todos le fallamos a Jesús Pero tan grande fue su amor por nosotros que estuvo dispuesto a dar su vida por nuestro perdón y salvación Y así como se lleva a cabo la Santa Cena en este capítulo 26 Debemos recordar todos los días que Jesús derramó su sangre Que dio su cuerpo en esa cruz para que llevara la ira de Dios Y nosotros los pecadores pudiéramos tener la salvación El arrepentimiento y el perdón de pecados Pero esta mujer dedicó todo su corazón y toda su adoración A nuestro Señor Jesucristo Que los cristianos podamos ser representados en la adoración de esta mujer Derramemos nuestra vida y nuestro corazón en adoración diariamente Que no nos importen las críticas de las demás personas Que estemos dispuestos a vivir nuestra vida en sacrificio vivo Para agradar y disfrutar a aquel que nos salvó Dediquemos nuestra vida a disfrutar la presencia de Dios Y hablarles a otros de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!